Esta madre tigra está a punto de morir porque es difícil parir. Lo más doloroso es que su bebé muere al nacer. En los últimos momentos de la vida, la madre tigra mira con nostalgia a la domadora Xiao Tuet. Luego, lentamente, toma su último aliento. Xiao Tuet tiene la intención de enterrar los dos tigras en la playa. Después de abrazar a la madre tigra y despedirse por última vez, de repente ella se siente que la tigra bebé se está moviendo. Ella inmediatamente lo baja y le da una respiración artificial. Sucede el milagro. La tigra bebé está vivo y empieza a bostezar. Lentamente abre los ojos. Luego levanta sus piernas delanteras. Xiao Tuet está encantado. Ella llora tocando la mano del tigra. Se dice que al nacer, los animales suelen identificar la primera criatura que ve como su madre. Entonces Xiao Tuet decide tratar a la pequeña tigra como a su hija y la llama Nana. Ella lleva a Nana a su casa en la ciudad. La deja que beba agua y juega con ella. El tiempo pasa. La tigra crece tan rápido. Y la pequeña habitación que alquiló Xiao Tuet ya es apretado para Nana. Para resolver el problema, Xiao Tuet encuentra una iglesia abandonada. Ella decide remodelar el lugar convirtiéndose en una casa para Nana. Y la visita a menudo. Pero de repente un día, Nana desparece. Está extremadamente preocupada y va a una oficina que se especializa en encontrar mascotas perdidas. Espera que pueden ayudarla a encontrar a Nana. Esta oficina tiene tres personas. El capitán está al mando. El segundo está a cargo de hacer un plan. Y el tercer hombre se encarga de la acción. A través de la investigación y la inferencia. Su objetivo es un médico famoso. Se dice que a este médico le gusta usar animales peligrosos como espécimen. Pero esto es solo un rumor sin prueba. Así que, nadie puede acusar a él. Pero esto no impide al equipo. El tercero hombre va a la ceremonia del médico. Luego, en silencio, le pone el rastreador. Efectivamente, encuentra su guarida. Es una villa en una isla. Para averiguar la ubicación exacta de Nana, se les ocurre un plan. El segundo hombre está a cargo de la cámara de vigilancia de la villa. Xiao Tuet y el tercero fingen ser reparadores para entrar en la villa. Cuando Xiao Tuet está arreglando cosas, de repente descubre que el mayordomo está discutiendo. Y accidentalmente ve en la caja del mayordomo, hay cerdo fresco. Inmediatamente toma una excusa y sigue al mayordomo. Como se espera, descubre una puerta secreta en un mural en la sala de estudio. Abriendo esta puerta, se requiere una tarjeta magnética amarilla. Al mirar por el ojo de la cerradura en la oficina del mayordomo, Xiao Tuet sabe dónde pone la tarjeta magnética, con el código de seguridad. Ahora es el momento de pensar en una forma de colarse en la villa y rescatar a Nana. Si quieren evitar las densas cámaras de vigilancia en la villa, primero tienen que lidiar con este mayordomo. Xiao Tuet finge solicitar un trabajo. Mientras el mayordomo no presta atención, deja caer el anestésico en una taza de café. Pero bebe toda la taza de café antes de agitar. Por suerte, piensa que el anestésico es azúcar y lo toma. Se desmaya después de tres segundos. Entonces, comienza oficialmente el plan de rescatar la tigra. En primer lugar, cambia el sistema de cámaras de la villa. Ayer, un compañero grabó la imagen de la cámara. Usa el video grabado de ayer en lugar de la imagen real de hoy. Los cuatro luego va directamente a la puerta secreta. De hecho, el interior está lleno de tesoros de oro y plata, pero a ellos no les importa. A través de la observación del capitán, hay algo que con la estatua. Después de girarla, descubre otra puerta. Como los rumores, este lugar esconde especímenes de muchos animales peligrosos. Y en el almacén dentro de la puerta secreta, finalmente se encuentran Nana. Llevan a Nana al sótano de abajo. Acá hay una canoa. Después de abrir la puerta, frente a ellos hay una línea de ferrocarril que conduce directamente al mar. Pero mientras el grupo piensan que el plan es exitoso, aparece una banda de ladrones. Todos usan capuchas raras y roba al grupo de Xiao Tuet. Y por cierto, trae a Nana. Xiao Tuet y los demás son empujados al mar. Por suerte, los bandidos les dejaron una moto de agua. El médico también descubre que la tigra ha desaparecido. Y el mayordomo está durmiendo. Habrá un precio doloroso para él. El médico le muestra al mayordomo que estará como este collar. Derrite en la solución caliente. Al escuchar, el portero se asusta y se desmaya. Esa solución aún está hirviendo. En este momento, el médico trae al mayordomo. Pero luego, dos mujeres también entran. Resulta que esto es solo una piscina llena de chocolate. Y la otra llave también está hecha de azúcar. El doctor se aprovecha del miedo del personal para controlarlo. Se puede ver que no se debería desagradarlo. La tigra está mirando hacia arriba. Frente a ella hay un bebé. La madre tiembla de miedo y se esconde en la esquina. Pero de repente el bebé dice que quiere tocarla. El tigra levanta lentamente la mano. El bebé también extiende su mano. El tigra se ve extremadamente feroz, pero en realidad es muy gentil. Y ahora camina paso a paso hasta la cima del edificio. Detrás de él, la policía pronto se rodea. Para escapar, no tiene otra opción que escalar. La policía apunta y aprieta el gatillo. Nana salta inmediatamente. Piensa que está fuera de peligro. Luego, casi pierde su vida. La gente abajo grita. Nana sigue deslizándose hacia abajo. La policía deja sus armas por la misericordia. Nana tiene dificultades para subir. En este momento, sale un tornillo. Nana retrocede apresuradamente. Pero luego sale otro tornillo. El agarre de las garras no es suficiente para resistir el deslizamiento. Pero al mismo tiempo, ve otro rayo de esperanza. Su ama ha llegado. Ella está sentada en un globo aerostático para rescatarla. Nana sigue adelante. Pero toda la pieza de hierro está rota. El grupo de Xiao Tued avanza, pero es detenido por el pararrayo. El globo aerostático se empuja lejos de Nana. El capitán al ver eso, de inmediato tira una cuerda. Luego salta y aterriza de forma segura. Luego ata la cuerda a la barandilla para que el globo aerostático no se vaya lejos. Xiao Tued grita llamando a Nana. La pide que se salte al globo aerostático. Pero Nana obviamente está muy asustada. Créame, no hay más tiempo. Xiao Tued dice. ¿Al final? ¿Qué tendrán que hacer para escapar de este peligro? ¿Y Nana se salvará al final? Honestamente, lo quiero saber también. Esta película se llama Tiger Rubbers. La película está adaptada de la novela del mismo nombre. El 80% de las personas que leen el original le dan una calificación muy alta. Algunos lectores dicen que es bastante interesante y que puede curar el corazón de las personas.